Esta semana, el gobernador Gavin Newsom anunció el envío de personas especialistas en rescate y búsqueda, así como bomberos, al estado de Florida. California envió a 144 bomberos y especialistas en operaciones de respuesta procedentes de los departamentos de bomberos de la ciudad y el condado de Los Ángeles, así como del departamento de Menlo Park. Y CalOES pondrá en marcha el próximo 14 de octubre su recorrido anual rumbo al Gran Simulacro. Con el simulador de sismos, visitará las ciudades de San Diego, Los Ángeles y Sacramento. En cada ciudad, usted tendrá la oportunidad de subirse al simulador, experimentar un temblor y aprender de expertos en sismología. Además, esta semana, el equipo de comunicaciones y seguridad pública de CalOES estuvo presente en San Francisco para brindar apoyo técnico durante el evento de la semana de la flota. Para más información, visita la página news.caloes.ca.gov.